¿Qué puede tomar una persona con gota? Nivea, salinas, miren la gota se cura al 100%, escúchenme. Tiene que llevar una dieta vegetariana al paciente, bañarse con agua fría, eso es muy importante. También tiene que tomar cosas que sean diuréticas, como, ah, pique piña, melón y jícama, y le pone jugo de limón y sal, coma muchísimo de eso. Piña, jícama y pepino, mucho, comerlo, ya como hace dos kilos de eso si quiere. Es más, haga monodieta a estos tres productos, tres días consecutivos, y se cura de la gota, mire, así. Esa es una enfermedad de ricos, por cierto, no digo, no, es muy interesante, pero... No, y no lo decimos nosotros, o sea, está en los libros. Sí, es que viene por tomar vino tinto, por quesos curados, carnes. Carnes, filetotes. Pero, bueno, es una cosa chistosa lo que estoy platicando, es irrelevante. Es decir que se cuide usted, Nibia. Leticia, San Pedro Coahuila de Zaragoza, está a una hora de Torreón, Coahuila. Bendiciones. Saludos. Saludos, Leticia. No sabía. Mayela, ¿qué recomiendan para los cólicos para mi hija de 14 años? Muy buena pregunta, Mayela. Aquí tenemos el tónico de matriz de ovarios. Si no puede venir hasta acá, si lo mandamos a su domicilio. Si no quiere comprarlo, está bien. Tome el té de ruda, romero, pasote de zorrillo, orégano y le pone barbasco. El más importante es el último que dije. Barbasco. O tomado como agua de uso. Es una cosa casi mágica esa, pues, ¿qué será? Es una planta, ¿no? El té de camote. Y se lo puede hacer en té o nomás cocido y le pone limón y sal. Y comer mucho, 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 un medio kilo al día. Lucy. Hola, ¿qué es bueno para la migraña? Les saludo desde Coahuila de Zaragoza. Ah, mira, son vecinos. Mira, la peor migraña se quita con el naturismo. La peor, ¿no? Pero hay que cambiar la alimentación. Tiene que eliminar completamente lácteos, carnes, carnes de todos los colores. Los tiene que eliminar. Y empezar a consumir té de zarzaparrilla. Ándale. También jugo, un litro de jugo de naranja licuado con siete ciruelas pasas. La mucha papaya. Pero casi, casi un, o sea, un plan, desayunar pura papaya. También, bueno, este jugo que les digo. Y sandía. Baños de agua fría. Mojar una toalla en agua fría, o sea, con hielos. Vamos a exprimir y se le ponen una toalla en el estómago y otra toalla aquí en la frente. Quiero recomendarle a nuestro público que al día siguiente de que estamos transmitiendo, vuelvan a ver, a escuchar el programa. Porque es tanta la información que decimos que no se la van a grabar en un día. Lo siento, no se la van a... Veanlo dos veces, tres veces. Un programa bueno como este. Digo yo, me gusta hablar bien de nuestro programa. Ni modo, si no, entonces, ¿quién va a hablar bien, no? Bueno, a mí me gustan los programas buenos, escucharlos cinco o hasta seis veces. Así como los libros. Yo hago eso. Los libros buenos se leen más de dos veces. Y si se sabe otra vez cómo estuvo... Ya, aprende uno. Escúchenlo otra vez mañana o en dos semanas. Susana, saludos desde Orlando, Florida. Para controlar la diabetes. Susana, hasta Florida. Mira, no nada más quiero que se controle, quiero que se cure. Pero tienes que llevar una dieta vegetariana cruda. Y sí se puede, créemelo. Tiene que hacer además el paciente el té de... Ayúdame Alejandro, se me va a decir... Huereque, el té de huereque para la... Si tiene diabetes o prediabetes o si una diabetes muy fuerte, sea cual sea, el té de diabetes. Digo el té de diabetes. Huereque. El té de huereque. Aquí tenemos un tónico especial con varias plantas, entre ellas huereque, que les ayuda para la diabetes. Pero bueno, se los digo, los ingredientes de nuestro tónico. Sí, sí, ¿por qué no? No es para que lo compren aquí. Aquí ya es más fácil porque ya una medida la pone con su jugo y se está tomando todo el té. Ah, si hacen el té, cualquier, cualquier, cualquier té le sirve para ese día. Al día siguiente no les va a hacer daño, pero pierde propiedades. Ah, es muy importante, Alejandro. Sí, eso casi no se los he comentado. Pero entonces, si van a preparar un té, a hervir, ya guardado en el refri, al día siguiente ya pierde propiedades. Entonces, de ese té, cualquier té, cualquier té. El té de huereque, chancarro tronadora para la diabetes, no dice cuántos años. Y debe llevar una dieta vegetariana cruda. Bueno, ¿qué es bueno para almigraña? Ya la contestamos. Saludos de Bakersfield, California. Si mi esposo ha tomado cosas naturales, ¿por qué será que no se le baja el azúcar? Mira, Janet, también tiene que suspender la comida que le perjudica a la diabetes. Carne, pollo, pescado, marisco, embutido, refresco, salchicha jamón, comida chatarra, comida frita. Tiene que suspender lo malo y empezar a comer más de lo que es saludable. ¿Sí? Puede conseguir los ejotes y tomar un jugo de zanahoria con ejotes. Eso le va a bajar la glucosa. Sí. Ahora también a la gente les recomendamos que empiecen a cambiar su alimentación. Y nunca es tarde para cambiar su alimentación. Pero no porque ya empezaron a comer, digamos que tiene diabetes y cambian su alimentación. No porque hayan cambiado su alimentación ya se van a curar de la diabetes. Qué bueno, ya no se están intoxicando. Pero de eso a de veras curarse, necesitan un tratamiento. Y también necesita cambiar su alimentación, perdón, su pensamiento. Porque todas las enfermedades se inician con un mal pensamiento. Miedo, frustración, enojo, lo que sea. Tienen que estar sanos de aquí también. Eso es muy importante, aunque no lo crean. Luis, se nos fue el tiempo. Sí, mucho. Tengo una última pregunta. Ana, estoy de acuerdo con ustedes, doctor Luis. Estuve muy mal de la diabetes hace unos 10 años. Y me dieron los doctores una cita con nutriólogo. Y la cita me llegó 5 años más tarde. A ver, ¿qué? Sí, eso dice aquí. ¿Le dieron cita dentro de 5 años? No, pues mejor que le dieran cita con el del Féretron. ¿Qué es eso? ¿Qué ofensa al paciente tan grande? No puede ser. El cobro de cada consulta, cada 3 meses, era de... 2,000 dólares. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en México? ¿Me voy a Estados Unidos y se gana un dineral? No se habrá equivocado. No creo, ¿eh? No creo porque su... Por un cero. Ve su ortografía, es excelente. Sí, ¿verdad? No, no, no. Gracias a Dios tuve un programa que me ayudó con los pagos. De lo contrario, no ganaríamos para pagar bendiciones. No, pues quieren mandar pagando 2,000 dólares de consulta. No, pues es... No, si ganarse los centavos es dificilísimo. Vaya todo... Pues todo es caro, incluido la salud, ¿no? Todo es caro. Sí se puede ganar dinero, pero no es de que crees que los árboles y ya. Hay que ser muy creativo y muchas cosas más. La mejor manera de ahorrarse todo este dinero, pues es comiendo sano. Sí. Como dijo aquí nuestro amigo, Milhoff. Ojalá fuera nuestro amigo. Un baño de agua fría, yo le aumento una buena alimentación. Te libra de visitar al médico. ¿Para qué quieres tanto dinero para poder pagar el hospital donde te van a atender? El dinero solamente te va a comprar una cama para que te atiendan. Pero si comes bien, si comes sano, si cuidas tu alimentación, ni siquiera tienes que acudir al médico ni al hospital. Y es lo que queremos hacer con todos ustedes. Coman bien, coman sano, coman... Por los que no vieron, aquí está mi comida. Es mi cuarto mamey del día. Es mi cuarto mamey. Entonces coman sano para que no tengan que visitar al doctor. Ah, paso con una pregunta. Espérate. Espérate, agárrense de la silla, agárrense de la silla. A ver. Fanny Guzmán dice, hay un doctor que te cobra 3 mil dólares con un tratamiento. Si dejas que crezca tu proceso, entonces son 4 mil dólares. ¿3 mil cuánto? No, sí le creo, pues se le está diciendo. Son 60 mil pesos. Sí. Vale. Mejor compren un kilo de guayabas, un kilo de naranjas, papaya, y con eso van a estar sanos, créanme. Ese es mi objetivo, cuando les dije que mejor vayan con mi abuelita. No, o sea, es que ella les va a recomendar, váyanse con agua fría, hagan ejercicio, háganse vegetarianos, y les va a cobrar más barato a ella. Bueno, eso, yo lo dije en serio, eso no era chiste, pero. Bien, amigos, pues, por favor, comparta nuestros videos, dele me gusta, deje algún comentario, y suscríbase a nuestro canal, a nuestros canales, que tenemos 3 canales en YouTube, Naturismo Hérbol, Naturismo Hérbol Radio, y Naturismo Hérbol Oficial. No, espérate, dijo Fanny, yo, yo cuando pregunté, dije, pues, mejor ahorro para el ataúd, de 4 mil dólares la consulta. Sí, ya entendí, es un chiste que contó ya sola. Bueno. Está bien, pero, pero, cuiden su salud, es lo más preciado que tenemos, es lo más valioso que cada uno puede tener, su salud. Es más importante que el dinero, porque con salud uno puede trabajar y hacer dinero. No, y ahí te puede ir más fuerte, si la gente siempre tiene salud, dinero y amor, olvídese de esas dos últimas. Usted tenga salud, si tiene salud, tendrá dinero, y le digo un secreto, si tiene salud y dinero, le llueven así las candidatas y los candidatos. No es broma, ¿eh? Sí. Porque si tiene aquí, ¿con qué? Y además tiene salud, no, hombre, se le avientan a uno. No, no, pues, miren, Alejandro va a bailar todos los viernes, y el, oye, Alejandro, ¿bailo contigo? Sí, pues, 20 horas no hay problema. Van y se le avientan para bailar, pero bien que andan detrás de él. Pero si no tuviera salud, ni siquiera me darían ganas de ir a bailar. No puedo. No, no puedo. Pero ni ganas. No. Ni podrías. ¿Cómo vas a bailar? Estás ahí chuelco. Mira, híjole, se nos está haciendo tarde, pero es que tengo un paciente que tenía, pero tenía millones de, era súper rico, ¿no? Súper rico, en su casa tenía cancha de tenis, en su propia casa, ¿no? Muy rico, pero no salía de vacaciones porque se sentía mal, ¿no? Porque se sentía mal. Tuvimos, este, una persona muy cercana que se fue a vivir cerca del hospital para, cuando se sintiera mal, este, correr rápido al hospital. Bueno, esta persona con tanto dinero no podía irse a la playa porque tenía miedo de sentirse mal a medio camino y tenerse que regresar, cosa que le pasaba muy seguido. Entonces, ¿para qué quiere tanto dinero? Pues, el dinero es una maravilla. Sí. Hagan mucho dinero, está bien. Claro, claro. Las comodidades son válidas. Qué bueno. Y todos estamos atrás del dinero. Pero hay algo todavía más valioso, que es la salud. Salud mental, espiritual, física, no nada más papaya. También de acá, del Almos, eso es un concepto muy completo, ¿no? Bueno, bien, pues, este, gracias por escucharnos y nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde. ¡Chus! ¡Chus!